...tenía el rol protagónico en el partido. Se quedó Carrera y Boca puede descontar. Centro y Gigliotti, centro y Riaño, Barriaño, Barriaño. Ganó Lolo, rebote Acosta, golazo. ¡Gol! ¡Gol de Boca! Apareció, le quedó redonda la pelota Acosta. Le pegó nomás Luciano Acosta. Y ahora, ahora Boca pierde 3 a 2. Ha descontado Boca a través de Acosta.